Hola, me llamo Sawyer Foss. Nació en mayo de 2006. Pero Sawyer, ¿dónde naciste? Nació en Minnetonka, Minnesota. Como el lugar donde nací fue a la jardín de infancia en Minnetonka. La nombre de la jardín de infancia donde fui a era Minnetonka y yo fui cuando tenía 5 años. Yo hice mis estudios primarios en Minnetonka. El lugar donde fui a la escuela no cambió. Entonces, todavía en mente estaba en Minnetonka. Durante este tiempo, yo fui a muchos diferentes lugares. Por ejemplo, fui a México y eso es todo. Yo era un niño de muchos deportes. ¿Qué deportes jugué? Yo jugué béisbol por 5 años. Fútbol para 2 años. Y fútbol americano por 1 años. Durante mi tiempo en la escuela primaria, yo tenía todos mis clases en español hasta el tercer. Cuando cambió a un clase de inglés cada otro día. Durante mi escuela secundaria, todavía estaba en Minnesota. Entonces, fui a una escuela llamada MMW, que significa Minnetonka Middle School West. Durante este tiempo, yo fui acapando por lo menos un vez cada mes. Durante la escuela secundaria, yo no jugaba muchos deportes. Pero los deportes que yo jugaba era cross country por 1. También jugué tenis por 2. Y basquetbol por 1. Durante este tiempo, a mí me encantó COVID. Porque tenía un break de 3, 4 semanas. Y no fue por ninguna razón. Pero ahora, no me gusta COVID. Por el primer medio de grado 9, fui a Minnetonka otra vez. En grado 9, yo tomé un clase de AP español. No creo que debería tomar eso porque ahora, yo todavía estoy estudiando por el examen. Pero había algunas buenas cosas de estar en Minnetonka. Yo estaba en el equipo de fútbol americano B, porque yo no era bueno. Pero me encantó jugar. Y finalmente mudaba a Thailand en el medio del año para el semestre 2. Todavía no he hicido mucho en ISB. Y soy en algunos clubes después de la escuela. Y eso es totalmente todo. No soy en ningunos equipos. Porque yo no puedo jugar deportes. Y si quieres preguntar, Soyer, ¿quién son las personas que son parte de tu familia? Vamos a ver esto ahora. ¡Hey! ¡Audi! Entonces, esto es mi vida. Gracias por escuchar.